¿Qué es la evaluación de los resultados? ¿Qué es la evaluación de los resultados? Creo que además todo el mundo, todos los recursos humanos que hay alrededor del equipo están facilitando la integración de la gente que viene de fuera como es mi caso, por lo tanto muy satisfecho. Creo que esa capacidad de adaptación es un equipo que está madurando rápido a nivel futbolístico, también a nivel emocional, esa capacidad para competir partidos y para gestionar situaciones competitivas. yo creo que es uno de los elementos en los que seguimos trabajando mucho, tenemos que trabajar mucho y donde marca las diferencias mucho en esta categoría. Somos lo que hacemos día a día, somos lo que hacemos tarea a tarea, entrenamiento a entrenamiento y lo que queremos llegar a ser va en relación a lo que hacemos en cada tarea de entrenamiento y en cada día de trabajo. Por lo tanto es el foco, al final construir para desarrollar, mejorar a nivel relacional las interacciones entre jugadores y facilitar como apoyo al primer equipo las demandas que le puedan surgir. Entendemos que formar es prioritario y evidentemente después hay un objetivo secundario que es el de rendimiento. Entendemos que cuanto mejor formemos, cuanto más ayudemos el futbolista a encontrar ese límite que tiene y en algunos casos, vuelvo a repetir, ser capaz de romper ese límite que ellos tienen, eso nos permitirá que a nivel colectivo mejoremos. Al final es mejorar lo individual para que aporte lo colectivo y generar a nivel estructural, a nivel funcional una buena organización a nivel colectivo que permita a esos jugadores individualmente potenciar todas sus virtudes, destacar toda su naturalidad y evidentemente minimizar los defectos que cualquier futbolista en cualquier equipo tiene. Simplemente hay que verlo como que hay jugadores como Pampín, como Ricky, como Arón, como Alberto Solís, de los más jóvenes, que todos ellos han sido titulares en estas primeras jornadas, alguna vez, en varias ocasiones o en todos los partidos. Eso habla de su buena capacidad de adaptación, de sus ganas, sobre todo por ser mejores y por ayudar al equipo y del orgullo que también tienen ellos por sentir la camiseta celeste que lo están demostrando en cada día. Yo entiendo que hay una apuesta firme y real por la cantera, por los futbolistas propios, por darle presencia en primera plantilla, porque lleguen lo antes posible al filial cuando están preparados y eso evidentemente es una apuesta firme, real, por creer y por construir jugadores. Entonces, como entrenador satisfecho con ello, porque al final el sentir que haya jugadores que ya han estado en convocatorias en primera plantilla, pues al final es éxito de, sobre todo, de toda la estructura que viene trabajando estos años y nosotros, pues bueno, el apoyo que le podemos dar desde el día a día con esos jugadores. Bueno, nosotros sentimos el entrenamiento del miércoles, sentiremos el entrenamiento del jueves, sentiremos el del viernes y el del sábado, ¿no? Bueno, intentaremos vivir de la mejor manera posible el partido contra un equipo como el Valladolid B, que creo que tiene muy buenos futbolistas, los conozco mucho porque evidentemente fue casi mi segunda casa Valladolid donde estuve muy a gusto y ahora mismo colectivamente aún no han encontrado la manera de ganar. Pero pienso que nosotros debemos estar muy bien, que nuestra identidad tiene que mostrarse y que sobre todo tenemos que intentar seguir manteniendo en un equipo tan joven la estabilidad a nivel futbolístico. La estabilidad a nivel futbolístico nos permitirá seguir sacando buenos resultados y sobre todo seguir intentando que lo que seamos dentro de dos meses sea mejor de lo que somos ahora. ¡Gracias!